¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora procederemos con los autores en la categoría de tren, después de haber acabado los de Joe Lara con Slipper Que al final Slipper prolongó la categoría de niveles autor de Joe Lara bastante, pero bueno De los autores en los que me quedaban para hacer niveles que hubieran participado en la categoría de Joe Lara, quiero decir Es que ahí se llega con un bloque en el juego original, aquí no Aquí no se podrá hacer así Últimamente estamos haciendo bastantes niveles de Venecia, eh No sé con qué autor fue, hubieron tres niveles de Venecia seguidos antes, hace no mucho Con Malte Linder fue Que nos tocaron tres niveles de Venecia seguidos Que era Malte Linder, una de las autoras de la categoría de Shooter ¿ Something más poderoso? ¿Qué observing ya? Como un lado no se podrá ver ¿Qué poruxo? ¿Qué Ingredientes? ¿Nos gusta? ¿Qué haciendo site? ¿Quién sabe? ¡Para ya Director de finalizar todas esas FisherAS Vale, no había que usar ningún bloque En el juego original usase un bloque para trepar aquí No, 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 no De momento, el nivel es el mismo que el original Hasta con los enemigos en las mismas posiciones No, 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 no No, 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 no Yo, vale, que falso que haya que hacer esto de forma obligatoria, ¿no? Vale, ya estaba viendo zonas nuevas ahora Ah, vale, eso está cubierto de fuego Pues sí, ahora de repente se hizo unas nuevas No, es que si no tendría que ser un nivel de remake este Y no está en esa categoría Uy ¡Felé! ¡Ah! No entiendo de que hay por el otro lado Vale, era mejor subir por aquí, sí Creo No, no No sé muy bien qué estoy haciendo ¡Ah! 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 No jodas que no es por aquí Joder Estaba seguro que era Pensaba que era la ruta correcta, sí o sí Parece que no ¡Ah! 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 ¡Gracias! Voy a tener que mirar la guía Esto me deja sin opciones Salvo la puerta de aquí fuera Pero no creo que sea de palanca A ver No Eso me deja sin opciones, tío Pues hay que hacerse todo el backtracking Y es que encima hay que traspasar una puerta No sabía que se tenía que traspasar una puerta Pero bueno, al menos, mira, me valió para hacerla con la palanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hay que traspasar esto y luego tenemos la opción de traspasar esto también Por un secreto Tenemos la opción de traspasar esto también, he dicho, vale ¡Suscríbete! ¿En serio es el lugar para este bus? Ah, vale Espero que no sea opcional la palanca ahora, ¿eh? Vale, parece que no Es un camino largo el que hay que hacer para conseguirla como para que ahora me la tilden de opcional ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Por ahí no puede ser No lo imaginaba Aquí la mecánica de destrozar los cristales no está bien hecha Y tienes que traspasarlos ¡Gracias! 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 No entiendo este trabajo Realmente no es necesario Nada, estos cristales no creo que se puedan traspasar No serán todos Serán unos específicos y ya está ¡Gracias! 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 Espera, espera ¡Gracias! Hay un segundo hueco de rastreo aquí Creo que este nivel es la continuación directa de un nivel... Anterior de... De esta autora que ya hemos hecho El que se llamaba... El que se llamaba Retour... Tuvenis... Sí, Tuvenis me parece Ese nivel ya lo grabamos en el pasado por pertenecer a los que se llaman Retour Que ese nivel tampoco era un remake como tal Había una parte de las alcantarillas muy desagradable en ese nivel, me acuerdo Y el tramo con la moto no estaba nada claro De hecho acabas el nivel con la moto y parece que este nivel lo empiezas con la moto Obviamente... El que parece que haces Otra esta esa ¡ lockedima me parece! Trabajas un 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya sé dónde está la puerta, se acaba de abrir Va a haber que retroceder un rato ahora Eso es lo que dicen los análisis Que hay momentos bastante de backtracking Eso sí que no sé dónde está Hombre, no quiero tener que enfrentarme a los soldados Así que... Tengo que volver por aquí No funciona No, no lo he hecho bien, creo No quiero tener que enfrentarme a esos soldados Gracias Porque supongo de la forma legal Sí Subes por la escalera y vuelves por la ventana Traspasándola Pero es que se debería abrir la puerta para volver Así que... Eso No quiero tener que enfrentarme a esos tipos Ah, la trampilla está aquí también No jodas que el nivel acaba aquí ya Uy, pues era más corto de lo que pensaba Joder, bastante más corto de lo que pensaba, tío Sí, como que hemos tardado menos que la videoguía Incluso, LOL Pues listo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular No es el último nivel de PW Heard este Pero no nos queda mucho ya para acabar con esta autora Qué nivel, tío Qué corto y qué sencillo, la verdad Ha habido un momento de duda con el backtracking de la palanca Pero por lo demás, muy bien Adiós